¡Suscríbete al canal! Hagan preguntas a través de redes sociales, aparecemos como VozTV para que ellos puedan responder todas sus inquietudes. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente acá con nosotros en Compartiendo con Voz Juan, Doña Marta. Empezamos hablando sobre la tendencia en colores neones. Bueno, tenemos ahorita la tendencia está muy bonita, muy juvenil. Lo importante es que se la pueden poner tanto jovencitas como señoras adultas como yo, ya que yo ando un body en neón, es un verde neón y con unas mangas bastante vaporosas. Por si aquello que tenemos los hombritos, los hombritos un poquito anchitos, un poquito hermosos, entonces con esto tapamos y andamos modernas y andamos bonitas. Yo lo estoy luciendo hoy con un palazo en color azul real. Después les vamos a presentar acá a la modelo, te doy las gracias por habernos invitado a tan lindo y gustado programa. Y vamos a presentarle a la modelo que tiene una falda con tendencia neón y con printeado cómic, que está muy pero muy en tendencia ahorita. En todas las pasarelas del mundo vos vas a ver lo que es el printeado cómic. Ya en vestido, en pantalones, en falda, en blusas, en body, hasta para ropa para dormir están haciendo los cómics. Y ahí la vemos a ella que está con un body, manga corta, con un semicuello alto. Y también la tenemos con un aro de los que están en tendencia también en perla. Muy linda, lo acompañamos con unas sandalias colores bronce y las acompañamos con unos aretes muy ochenteros. Por supuesto, Juan, y me gusta mucho la fusión, los colores, maquillaje, el peinado. Se ve muy bello con el vestuario. Gracias, Margin. Siempre feliz porque, mirá, no hay o las horas que llegue el jueves para verte y compartir con todas nuestras televidentes sobre todo lo que es el segmento de belleza y poder llegar hasta sus hogares con un consejito cada semana, ¿verdad? Así es. Bueno, en cabello, Margin, realmente quise que fuera totalmente sencillo. Quiero agradecer, ¿verdad?, a Snyder Guerrero, quien hizo el maquillaje, a los chicos del cabello, por supuesto. Pero como hay tanta presencia en color, ¿verdad?, en diseño, entonces quise que estos maquillajes fueran un poco la y lo que es la piel, la base, pero con glamour en lo que son las sombras, ¿verdad? Trabajamos un poco las sombras para que realmente se mire esa fusión, ¿verdad?, entre vestuario y maquillaje. Los cabellos los quise completamente sencillos, cero onda, porque yo creo que ya el protagonismo lo tiene la tela, la textura, el color. Entonces yo, pues, invito a todas las televidentes, si van a utilizar estos colores, tratemos que los cabellos sean lo más relax posible, porque ya tiene el protagonismo lo que es el outfit. Quiero preguntar aquí a los dos, ya que están, y me gusta mucho que nos acompañen, porque hay muchas preguntas en cuanto a la moda, la belleza, entonces, por ahí he escuchado decir, es que no se puede hacer, no se puede combinar el mismo color que andas en blusa con el tono de la sombra. Sí, lo ideal es no, en este caso yo recomiendo de que no, de hecho, yo recomiendo de que cuando hay mucho color, por ejemplo, la blusa de Marta, yo recomiendo que los ojos no tengan tanto, tanto color, pero hoy en día la moda, Marcin, es increíble, ¿verdad, Martita? La moda es impresionante y realmente podemos trabajar con pequeñas cantidades de color para que realmente logremos esa fusión, ¿verdad?, entre vestuario y maquillaje, pero sin exagerar. ¿Por qué? Porque ya lo lleva el outfit. Doña Marta, me gusta mucho la combinación que hizo de colores, la modelo luce muy bella, también es muy atractivo, ¿lo podemos utilizar durante el día y también en la noche? En la noche, sí, durante el día ya se podría poner esa misma falda, solo le podría cambiar una camiseta blanca y ella podría lucir unos tenis. Este outfit, el que ella está mostrando ahorita, ya puede ser tarde noche, puede llevarlo tarde noche, tiene protagonismo en la cara, tiene protagonismo en el rostro, perdón, y en la sombra, si ven, tiene un poquito neón en la sombra y tiene el pelo, el cabello, perdón, le va ayudando mucho, ya que, como dijo Juan, lleva ella ya protagonismo en la ropa, entonces ella necesitaba que su cara se vea limpia, que su cara se vea bonita, que su cara se vea despejada, porque ella lleva mucha ya información, ya lleva mucha información, pero esta es una tendencia que está muy, muy, usándose mucho, usándose mucho y lo importante es que pueden reutilizar. Esa blusa que ella está reutilizando o utilizando en este momento, lo puede utilizar con un pantalón como el que tú andas, un legend como el que tú andas, esa falda ella la puede reutilizar con otra ropa, con otros tenis, con otro tipo de sandalias, la puede reutilizar. Perfecto, vamos a traer a la otra modelo para que igual puedas describir cabello, maquillaje y vestuario, porque es una fusión muy bonita y me gustan las modelos, como se ven, como se puede apreciar en imágenes, los colores llaman la atención y sobre todo también con el cabello, con el cabello liso, creo que también podemos hacerlo luego si tenemos calor, una cualidad alta y también sería mucho más bonita la blusa, porque me gusta el toque que tiene de la parte de arriba, la primera. Sí, el corte alto. Sí, en este caso, Marín, también quiero agradecer los cabellos que están hechos por Juan Carlos, Jaycee, que es un talentoso de mis estilistas, tratamos, como te dije, en este caso de llevar el cabello bastante planchado, bastante liso, con un toque más modelo, menos mise, cero onda, cero, como te digo, no tanta producción en el cabello, lo más relax, yo las pedí planchaditas porque creo que va muy bien con la pieza. El maquillaje de la siguiente modelo lo hizo Rommel Palacio, que realmente es muy talentoso dentro de la peluquería y pues podemos ver diferentes opciones, podemos ver, ¿verdad?, cómo fusionó lo que es el color de las sombras, muy importante que es lo que yo le digo y les recomiendo a todas nuestras televidentes de que busquen el consejo para elegir la base, los correctores, el contour, porque en este momento lo que más me importa es que las pieles se vean cuidadas, que se vean saludables, con un brillo lindo y esto va a fusionar perfecto con cualquier pieza. Y se ve que me encanta el color de los ojos de la modelo. ¿De mí? ¿De los dos? Bien lindo, bien lindo se ven y cómo llama la atención estos colores, doña Marta, realmente creo que el día de hoy es una buena selección para mostrarnos en cuanto a estos colores neobos. Tengo que darle las gracias a Kevin porque él fue el encargado de embellecerme mi rostro, él fue el encargado de tanto de mi rostro... Kevin de Sousa. Él fue el encargado hoy. Yo ya soy una persona madura, soy una persona adulta y no crean que porque tengo más de 50 años no puedo lucir moderna. Acá está, acá se lo estoy demostrando para que no me busquen solo ropa oscura. También hay que atreverse un poco, hay que fusionar un poco los outfits, la ropa. Entonces, si yo tengo algo oscuro, yo le puedo poner algo arriba, le puedo poner algo neón, algo fuerte. Ahora vamos a ver a la modelo que tenemos en pantalla. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar podemos apreciar a la modelo y ustedes pueden describir también más el color del vestuario. Juan, la fusión del vestuario con el cabello liso que se ve muy bonito, me gusta mucho. Y usted por favor quédese con nosotros que tenemos muchas más propuestas acá en Compartiendo con Voz. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre tendencias en colores neones. Bueno, ya está con nosotros, como ustedes ya nos han aquí acompañado, Juan y doña Marta, hablando sobre esta propuesta tan bonita. Tenemos a la modelo acá. Acá. Que me gusta mucho el color, Juan, la fusión que te mencionaba de maquillaje y peinado. Esto es bien bonito porque mira, si todos nos trasladamos a la farándula internacional, por ejemplo, los videos de Maluma, últimamente todos los colores son neón. Entonces es muy importante que tanto Marta Silvestor como Juan Brené fusionemos y traigamos la tendencia que está a nivel internacional y que la podamos expresar, sentir y disfrutar sobre todo en nuestro país. Para mí es muy importante que sí las mujeres nicaragüenses se apeguen a esa tendencia y que mejor que nos visiten, ¿verdad? Claro, claro, claro. Acá vemos a la modelo siempre espectacular, luciendo en su cabello un aro de los que están ahorita muy en tendencia. El aro lleva perla. Después la vemos que tiene sutilmente unos aretitos le pusimos porque ya tenemos mucha información, no podemos recargarnos. Y después lleva una cadenita que viene en tres partecitas la cadena. Viene una como más pequeñita y otra como más larga. Se está usando ahorita ese tipo de cadena. Después viene con un vestidito que es expande o ya sea que ella es S, XS, ella y le queda, le podría quedar incluso hasta una persona M pudiera usar ese vestido ya que cede bastante. Después traemos unas mangas bien vaporosas, bonitas que caen en degradación y siempre tratando nosotros de que las jóvenes, nuestras clientas salgan bonitas y salgan bien modernas, bien contentas. Y ella está luciendo, como dijo Juan ahorita, está luciendo un outfit de que está en tendencia, lo estamos viendo, algo de que se estuvo usando mucho en los 80 y está retomando o retornando esa moda. Me encanta, mientras se cambia la modelo y vienen con las otras propuestas, me gustaría que ustedes nos cuenten por qué. Por ahí me han dicho que en Juan Bremes y en Marta Silva tienen excelentes promociones esta, la próxima semana y lo que resta del año. Empecemos con Juan y doña Marta. Bueno, Juan. Bueno, nosotros siempre estamos en promociones, pero realmente siempre les digo a nuestras televidentes que si me dicen que vieron este programa y llegaron por el programa, tienen automáticamente el 20% de descuento en todos los servicios de la peluquería. Perfecto, doña Marta. Ustedes tienen también excelentes promociones, así que por favor, ustedes tienen que visitar la tienda y también el salón para que salgan contentos y también con buenas propuestas. Bueno, Margin, a partir de este lunes próximo, que creo que 11 de agosto, 12 de agosto, vamos a tirar la tienda por la ventana. En Plaza Paseo en Masaya va a estar la tienda, toda la tienda al 50%. Solamente la tienda de Plaza Paseo en Masaya va a estar desde el lunes 12 de agosto hasta el domingo 18 de agosto. Todas, todos los outfits, todos los tipos de ropa, falda, blusas, pantalones, vestidos, vestidos para damas, vestidos para cocteles, vestidos de boda, todo, todo, todo va a estar con el 50% de descuento. Excelente noticia, tenemos a la modelo con la otra propuesta, luego hablamos de redes sociales para que usted pueda seguir el salón, Juan Brenes y también Marta Silva Estor. Esta propuesta me gusta mucho y se hizo el cambio con la blusa y también el cabello se mira muy linda. Así es, en este caso, Margin, realmente lo que queremos mostrarle a nuestras televidentes es que con piezas que ya están en el closet, podés fusionarla y realmente verte diferente, igual es el cabello. Con un secado que te hiciste el día anterior, vos lo podés transformar en algo como mucho más elegante. Si vos ves, tanto el outfit como el peinado pasaron a otro nivel de hora, a otro nivel de elegancia. Ahora podemos ver, ¿verdad?, como su blusa tiene un corte asimétrico, entonces nosotros inmediatamente fusionamos el cabello con un peinado asimétrico. Le hicimos una simple colita sencilla y ella se ve como mucho más elaborada, mucho más linda y como mucho más para un cóctel, por ejemplo. Yo le propondría a ella que ese outfit lo puede usar en cualquier actividad de día, ya que está ambientado en Mickey Mouse, la falda siempre con la tendencia de plisado, tiene una blusa espectacular, la tenemos en varios colores en tienda, con un corte asimétrico que se ve linda la blusa y unos aretes que también están espectaculares, ya que ella tiene el cuello largo, entonces todo el conjunto en sí, ella se ve muy, pero muy bonita. No, me gusta mucho cómo luce. Igual el maquillaje, Margin, si vos podés ver realmente el maquillaje no es del color de la blusa, sin embargo vos podés ver que hablando de tendencias de neones, obviamente nos hace lo que es el contraste y al encontrar ese contraste encontramos la diversidad y lo bonito pues de lucir espectacular. Wow, tenemos otra propuesta, vamos a dar chance a la modelo en lo que ella viene, me gustaría que nos puedan mencionar redes sociales, cómo aparecen para que puedan aplicar a las promociones y también decir, los vimos en Compartiendo con Vos. Excelente. Por lo menos allá en las tiendas, quien nos diga de que nos vieron en el programa Compartiendo con Vos, tienen de inmediato, tienen un 10% de descuento para todo lo que quieran adquirir. ¿Cómo aparecen en redes sociales? Marta Silva Store en Facebook y Marta Silva Store también en Instagram, síganos para que estén viendo los nuevos modelos que están ingresando a tienda, todo lo que estamos mostrándoles siempre son colecciones nuevas, nosotros semanalmente traemos nuevas colecciones para que así los clientes tengan donde encontrar, donde poder buscar opciones, o ya sea siempre en Marta Silva Store tratamos de asesorar al cliente y que el cliente no se vaya sin nada. Así es, Juan. Bueno, nosotros en Facebook como Juan Brenes Salón e Instagram como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Los invitados que nos visiten, realmente es importante que tomen una foto a su outfit, lleguen donde el estilista y nos digan, mire, esto compré en la tienda, este es lo que voy a utilizar y inmediatamente nosotros les vamos a crear un diseño de acorde al tipo de rostro, cantidad de cabello, tipo de cabello y convertir realmente un outfit completo desde cabello, maquillaje y vestuario. Bueno, ya vamos a ver la otra propuesta porque creo que a veces ustedes me decían, qué rápido se va el tiempo, pero yo también he comentado que cuando a uno le gusta lo que hace, no siente el tiempo, pero realmente esperamos que ustedes estén disfrutando en casa cada una de las propuestas que trae doña Marta y Juan, porque para eso se hace, para que usted lo pueda disfrutar, para que usted pueda decir, esto me gusta, esto lo quiero comprar y de hecho les cuento que en las redes sociales nos han escrito y por ahí leí un comentario, hace como tres semanas en el Facebook de Voz TV donde decía una fiel televidente de Compartiendo con Voz, y bueno, de Voz TV, que decía, yo quiero ir a Marta Silva de Sori y también quiero ir a Juan Brené Salón porque me encanta lo que hace, así que después le voy a dar el nombre. Te tengo una otra propuesta. Margini, porque no hacemos algo, realmente a todas las televidentes que nos inviten, y nosotros nos ponemos a la orden para hacerle un cambio de imagen en el cabello, que lo elija Compartiendo con Voz y Marta Silva la puede asesorar y vestir y la traemos de modelo un día. Lo vamos a hacer, vamos a ver la modelo y luego hacemos, vamos a ver qué dinámica para que podamos traer a Juan Brené Salón. Una buena dinámica. y después le pusimos un crop top también en corte asimétrico, muy bonito, muy juvenil, y uno arete en caídas. Tiene unos aretes como en lágrimas y siempre con su rostro espectacularmente, ya que el tipo de maquillaje que le hicieron en los ojos hace el contraste con todo el outfit de ella. Juan. Así es, en cabello decidimos recogérselo porque creo que la blusa tiene un cuello espectacular. También, si vos ves, el short ya pasó también a otra hora porque es un short ya más formal. Entonces, quise que los chicos, en este caso Snyder y Rommel que me están ayudando atrás, y le hicieron una cola. De esta forma podemos lucir el cuello, podemos lucir los aretes y sobre todo el rostro espectacular de nuestra modelo. Excelente, así que me gustaron las dos propuestas, bueno, las cuatro propuestas que vimos son dos en el primer bloque y las otras dos ahorita. Quiero agradecerles a ustedes, ya solamente vamos a ver los dos modelos porque ya nos tocó ir a corte comercial, agradecerte Juan, doña Marta, por esa excelente atención que tienen, no solamente conmigo, sino con cada una de sus clientas. Me gustó mucho la blusa que uso el día de hoy de Marta Silva Store, igual maquillaje y peinado también, agradeciendo siempre a cada uno de los estilistas. Allá en Juan Brenes mandamos muchos besitos e igual a las tiendas de Marta Silva Store porque siempre están pendientes de compartiendo con vos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero vamos a despedir con las imágenes de las chicas cómo lucen el día de hoy tan espectacular. Excelente Margin, invitamos a nuestras televidentes que nos escriban, que nos visiten, sobre todo que escriban a Compartiendo con vos y les vamos a dar sorpresa a futuro. Exacto. Así es, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos solo con lo último acá en Compartiendo con vos. Así que necesitamos de que ellos empiecen a seguirnos más en este gustado programa. Ok, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!